Yo de todas formas estoy ahí, pues yo pienso, tengo que ir ahí, tengo que ir, yo deje una ropa colgada ahí, unos zapatos, espero que estén ahí los zapatos cuando yo regrese. Imágenes del señor presidente Norman Phillips en el año 2016 en La Víbora, la ciudad de La Habana. No, no he ido más, yo me fui ahí, esta gente me fueron a recoger y ya, no he ido más. No, pero el otro está bueno, está bueno porque está pegado, me gusta porque no está rodeado de barullo, está acogedor, está pegado mal. Está en primera ahí. Primera, y no tiene construcciones así alrededor, está más bien solo, ahí que se yo, y está bueno, no está malo, está bueno, está moderno. Yo sé que está pegado ahí a la guardia. Compadre, sí, el aguardia debe estar un poquito más, porque eso sí, yo sé que cuando yo miro para allá, lejos, está la embajada rusa, o soviética, antigua embajada soviética. La rusa está en 60, creo, no? No, más para allá. No, la rusa está en 68. 68. 68. Yo creo que la dirección dice 60, creo que dice calle 60. Hay una inscripción ahora que apareció en la embajada rusa, que dice más o menos, todo el mundo es un mundo en este mundo. ¿Algo parecido? Oye, eso le digo, si buscamos la guía telefónica, seguro que aparece. Chateau va a ir a más, la dirección debe de aparecer calle tal, de esa primera calle ahí, no sé. Ahora, usted sabe francés, pero Chateau, se escribe Chateau. Castillo, quiere decir Castillo y Castillo. No, 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 eso quiere decir un tipo que está chateado. No, de hecho, de hecho me puse a mirar, cuando yo no me di cuenta, la boba llegó, y tú no te fijas, estás matado, lo que te pido va allá adentro con la maleta, la mochila, y tú vas a la carpeta. Pero después cuando fui a caminar, para que quería cambiar el dinero, que fui hasta la autónica menos a la autónoma, veo así, y veo que es como un castillo. Es decir, es moderno, pero tiene como una imitación de torres, de un castillo, o sea, que el castillo tiene arriba torres, y cosas así. Pero no, claro, es como una fachada mezclada, para darte la idea, por eso me dijeron que hiciera un Chateau, ¿no? Pero ese es de los años 50. Yo no sé, no, pero está modernizado adentro, no sé. No sé, pero bien existe. Puede ser, puede ser. Desde los principios y cuidado, no antes. Puede ser. De los años 50. No, lo que estaba mirando yo, realmente es que en esa zona, hay un espacio inmenso para fabricar, que es increíble. Es un espacio de... Me cogeron sin gorra. Es decir, uno va caminando. Toda pregunta. Oye, uno va caminando por ahí, y tú ves que hay... No hay nada fabricado, esos terrenos yermos, no hay que hay que... Pero ese es el que tiene en reserva para ofertárselo. Es decir, no, pero quiero decir que... Para que construyan las cadenas hoteleras. No hay problema para espacio. Ahí fue para fabricar ahí... ¿Ese fue llenar de hoteles? 500 metros. Toda la orilla, toda la orilla. Fue fabricar 10 mil cosas ahí. Hasta que llegue lo que es la arena, no sé, que es allá para... No, qué nada. No sé, ya. Se puede, señor presidente, ¿no? Yo había pasado por ahí, pero nunca me había fijado, ni había estado ahí, jamás en la vida, tampoco, necesariamente. Ni siquiera es el panorama ese, ni el centro comercial de Miramar ese tampoco, que está ahí mismo ahí.